Y llega, atención, atención, una gran prueba que hoy es ya el séptimo día, siete. Ya hemos visto las seis imágenes, las seis pistas y hoy de nuevo en este lunes recuperamos la parte por el todo. Séptimo día son 400 puntos para los tres. Maite va a jugar en primer lugar. Y atención, atención, porque aquí está el mosaico. Vean las seis imágenes. Mosaico completo, las seis pistas, las seis imágenes y faltaban cositas el pasado viernes. Maite, ¿qué tal? ¿Lo tenemos? Creemos que sí. Pues adelante, adelante. A ver, empezamos por el todo. ¿El todo es? El todo es el manuscrito Voynich. ¿Qué es el manuscrito Voynich? Pues es un manuscrito que se encontró y que sigue siendo, bueno, el lenguaje que incluye o el código sigue siendo un misterio, no está descifrado. Y lo descubrió, por eso lleva su nombre, un lituano, Wilfred Voynich. Y bueno, las pistas, cada una tiene que ver un poco con dónde está o el tipo de contenido del manuscrito, etc. Vale, pues empezamos, si le parece. Tenemos el todo, como ya lo dijo bien la semana pasada, con la primera pista. Teníamos a Andersen. ¿Por qué? ¿Por qué Andersen? Pues porque el descubridor del manuscrito, al ver un poco que era, se salía de lo común, le puso el nombre o lo bautizó como el patito feo. Correcto. Que es uno de los cuentos de Christian Andersen. Vale, primera pista resuelta. Bien, vamos con la segunda. La segunda pista, carbono 14. Sí, bueno, se utilizó la prueba del carbono 14 para datar el manuscrito y se llegó a la conclusión de que procedía del, o sea, estaba datado en el siglo XV, allá hacia el 1404, ese margen, 1450 o algo así. Muy bien. Correcto. Bueno, pues ya tenemos dos, Elisenda. Muy bien. Sí, sí, muy bien, muy bien. Va bien el camino. Tercera pista, la de Durero. Durero, pues está relacionado con uno de los contenidos, ¿no?, que son las secciones que hay sobre flora y, bueno, pues... Sí, sí. Botánica. Botánica. En general, ¿verdad? Sí. Y ya descubrieron que era la gran mata de hierba de Alberto Durero. Muy bien, vamos a por la cuarta pista, que no la habían descubierto, Jordi. Efectivamente, esta estaba pendiente, la cuarta. ¿Qué es la cuarta? Un monasterio en Italia, en el que se descubrió... se descubrió el manuscrito. ¿Nombre de ese lugar? El monasterio de Mondragoni, en Italia. Ah, muy bien. Este se me había ido por un momento. Lo tenemos, lo tenemos, la villa Mondragoni. Mondragoni, sí. Bien. Donde se descubrió el manuscrito. Eso es. Pasamos a la quinta. La quinta es... La quinta es la Biblia de Gutenberg. Correcto. Que es vecina del manuscrito, porque están los dos, estas dos grandes obras están en la misma biblioteca de la Universidad de Yale, que se llama Beikena, o algo así, la pronunciación. Sí, muy bien. Efectivamente, que esto ya... Soy un poco quisquillosa con la pronunciación y no, perdón por si no ha salido bien. No, no pasa nada. No, no pasa nada. Hombre, por favor. Perfecta, perfecta la pronunciación. Biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos. Esto parece Jordi de Harry Potter. Efectivamente. Biblioteca de libros raros. Parece, parece, efectivamente. Muy bien, muy bien. Y la imagen era, como decía, la Biblia de Gutenberg, que también está ahí. Y, para acabar, bueno, el protagonista, ¿verdad? El propio descubridor, Wilfred Boynich, que, bueno, pues dio con esta rareza que tantos quebraderos de cabeza genera para muchos expertos y estudiosos. Exacto, y también para los concursantes, porque han tardado. Sí, Boynich fue un graduado en química y licenciado en farmacia, gran amante de los libros. Nacido en 1865, en la provincia lituana de Kaunas, tuvo que huir de Rusia por motivos políticos y se trasladó a Inglaterra, donde se especializó como tratante de libros raros y antiguos. Y a él le debemos, precisamente, el descubrimiento de ese manuscrito, que era el todo. Bueno, pues, Elisenda, yo creo que solo falta aplaudir a Maite. Naturalmente que sí, a los tres, porque ha sido un trabajo conjunto, pero bravo, Maite. Efectivamente. Muy bien. Mi agradecimiento. Bueno, pues, hoy ha llegado usted primera. Felicidades, enhorabuena. Maite Vergara de Granada, 400 puntos. 400 puntos resolvió la parte por el todo, que dejó encarrilada bien, muy bien encarrilada, pero como no la completó, este es el juego, es así. Enhorabuena. Felicidades, Maite. Muchísimas gracias. Buen marcador. Bueno, pues, antes del reto, señores Closas, ya que estamos con Maite, vamos a sumar estos 980 en este segundo programa. Y ahí vemos el total ya, 1.340. Bravo, Maite, a seguir. Hasta mañana. Muchas gracias.